A ver, soy María Gil de Empower Network y ahora os voy a hablar del quinto capítulo, que es el entorno. Vamos a ver, en la quinta clase, el quinto día, el tema principal era de crear un ambiente sano, en la que la gente podía crecer y prosperar. Pues el maestro utiliza la metáfora del jardín para describir cómo funciona el entorno. Entonces, al cuidar la tierra, regarla, fertilizarla, plantarla, semilla, no somos realmente la causa del crecimiento del jardín, pero sí ayudamos a que crezcan y se desarrolle. Probablemente mejor de lo que haríamos si nos tuvieramos. Bueno, pues nosotros no podemos hacer que las plantas crezcan, aunque las plantemos, pero podemos poner las condiciones para que esto ocurra. Lo mismo ocurre con el ambiente de trabajo. Es aplicable a este ejemplo la ley de cosecha. Cosecharás tu siembra. Además, el fruto crecerá sólo cuando esté a punto. No podemos saber cuándo, pero en las relaciones con las personas también vamos sembrando opiniones, sentimientos, amor, como dice la enfermera. Uno de los alumnos de Simeon alude el libro de Stephen Gobain. A medida que la redacción va desarrollándose, pues vamos haciendo una serie de movimientos, una serie de movimientos en nuestras imaginarias cuentas bancarias de relaciones. Por ejemplo, nuestros comportamientos provocan ingresos e ingresos automáticos a la cuenta. Pero para cambiar el entorno, lo primero es empezar cambiando uno mismo. Que la gente cambie depende de una lección que no está en nuestras manos. Pero es el deber del líder crear el ambiente necesario para proporcionar la proactividad de la gente, para poder producir el cambio y crecer como individuos y como partes de una organización. Pero aparte de sembrar, tú siempre tienes que sembrar, bueno, bueno, porque con el tiempo eso se hará una gran cosecha. Se harán unos grandes amigos, unos grandes clientes, unos grandes... Tu familia. Pero si tú en esa siembra, la siembra la haces mala, pues con el tiempo, más o menos, pues esa siembra sea mala. Y claro, lo que siembras recoges, recoges bueno... Bueno, perdón, si siembras bueno, recoges bueno. Porque si tú siembras malo, con el tiempo recogerás malo. Y nunca recogerás bueno. Porque siempre te ayudará la gente que le has hecho mal a que recogas malo. Pero bueno, vamos a recoger el bien. Vamos a hacer el bien. Ahora vamos a hablar del sexto capítulo. Hasta luego.